¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, los saludo a su amigo el Jolly Blocks y les cuento, tengo que ir a comprar unas cositas de la despensa básica que le llaman, pero me di cuenta que aquí en la colonia donde vivo, la colonia Zapata, la zona más fresa de Acapulco, abrieron una tienda 3B, ¿ustedes ya las conocen? ¿Se están haciendo algo populares aquí en Acapulco? Pues bueno, para hacer este video un poco más interesante, quiero ir a comparar los precios de las 3B con las tiendas Neto, que también son muy muy populares aquí en Acapulco, yo creo que ya en todo México. ¿Ustedes conocen si estas tiendas 3B hay en todo México o en otros estados? Coméntenlo ahí en la caja de los comentarios. Y pues bueno, si ustedes quieren saber qué conviene más, si comprar en Neto, comprar en estas tiendas 3B, quédense hasta el final de este video, vamos! ¿Cuál es más barato? ¿Aquí no es ninguno más barato? No, cuesta 21. ¿Ya está? 15.50, pues ¿cuál es de 15.50? ¿Recuerda que esta flecha es luego de abajo? Es el Soraya, aceite mixto. Es 27. La otra cosa igual, amor, yo me acuerdo, 21.50. 21.50, ok. 9 cerrados. 9 pesitos, el ancla. Son 2 kilos, pero aquí el kilo sería 18.75 por un kilo. Azúcar morena. Bueno, hay sopas de hasta 3 pesos, 3.50. Pues sí, hay más variedad de cereales. 225 gramos. Aquí está a 89. Esta, este es mixto de vegetales, en 12 pesos. 54 el casilleo. Con el que vimos allá, en Neto, y pues yo creo que se viene dando con este. Que cuesta 19 pesos. 27 minutos. No, no hay athlete. Mira qué sera, no hay hacer nada. No hay selectivism. Gracias. Pues bueno banda, hasta aquí llegamos con este videito Ya traigo otra ropa, claro que sí Porque pues obviamente hice el video con varios días de diferencia Y pues bueno, les dejo aquí la tabla Para que chequen ustedes la diferencia del precio Saquen sus propias conclusiones Simplemente pues en 3B está más barato Pero solamente son $16.65 Si no me equivoco De diferencia con el neto Y pues no sé, por ejemplo Si el neto les queda pues cerca Y el 3B les queda más retirado Que tengan que tomar pues pasaje Pues les conviene más el neto Porque pues ahí en el pasaje se echan esos $16 Pero si les queda a la misma distancia Pues les recomiendo las 3B Porque pues sí, los productos son más variados Están relativamente más baratos Solamente son pesos y centavos Pero también algo que noté A diferencia de 3B y neto Es que en el neto Por ejemplo, si algún producto de los que puse Estaban en el mismo precio Pero en el neto La cantidad neta del producto Pues era un poco menos Así que pues no conviene Pero pues bueno Ya lo dejo ahí a criterio De cada uno de ustedes ¿Dónde compran? ¿Dónde han comprado? ¿Han ido a las 3B o a las neto? Pues escríbanlo ahí en la caja de los comentarios Me gustaría leerlos cada uno de ustedes Y oigan, ¿Qué les parece si hacemos una comparación de Waldo's con las tiendas 3B? Yo creo que sería un poquito más justo, ¿no? Hacer una comparación de estas dos tiendas Pues no sé, escríbanlo también Si les gustaría que hiciera un video comparando estas dos tiendas Y pues bueno, hago esta pausa para invitarte Si eres nuevo aquí en el canal No olvides suscribirte Picarle a la campanita para que no te pierdas mis próximos videos Y también agradezco a todos los que me apoyan Todos los que están suscritos Los que dejan su like Y pues los que comentan también Los llevo aquí en el corazón, claro que sí No olviden, no olviden mencionando el like Que deben de dejarlo Dejen su like Para que el algoritmo de YouTube Pues recomiende los videos del Johnny Vlogs Y esta comunidad siga creciendo Claro que sí Y pues bueno banda Sin más ni menos Yo me despido Soy su amigo el Johnny Vlogs Nos vemos en el próximo video Bye Chau 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 Gracias por ver el video.